Ayer yo estaba tranquilamente jugando Sonic Wave Cuando de repente el mismísimo RobTopGames me envió solicitud de amistad Vale, antes de que alguien se lo crea, esto no es real, ¿vale? Lo he editado con Photoshop ¡Cállate! Claro que es real Solo tienes que activar el modo Sigma Y después de hacer unas flexiones bien Sigma Fue a buscar mi esencia geométrica Entonces abrí la botella Bebí un poco de esencia geométrica Y de repente Recordé que RobTop me había enviado una solicitud de amistad Y como podemos ver aquí 100% real, no fake RobTopGames me ha enviado una solicitud de amistad Y como lo sé Pues ni más ni menos Que por esta cosa que podemos Este iconito que podemos ver aquí No existía hasta hace poco O sea, sí que estaba en el juego pero no se mostraba Y de repente Ha aparecido esto Con lo cual El juego Se ha actualizado Literalmente Geométrica se ha actualizado Y como he dicho Esto tampoco es que sirva para mucho, ¿vale? Es simplemente Si te han enviado una solicitud de amistad Y bueno, ahora os lo voy a demostrar Estamos aquí en mi cuenta Si vamos al perfil de alguien Que me ha enviado solicitud Como podéis ver aquí Sale esta cosa lila Que es que esto, gente No estaba hasta ahora Y si le das encima Pasa esto Que sale el mensaje, ¿vale? Que tampoco es para tanto Pero tras tantos años Sin tener actualización La verdad es que algo Se llama muchísimo la atención Y la verdad, gente Es que falta súper poco Para que salga la actualización Y todavía no somos conscientes de ello ¿Y qué opináis vosotros de todo esto? ¿Creéis que es un signo Que la 2.2 va a salir pronto? Yo personalmente creo que sí Y falta muy poco Y me da muchos nervios Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Recordad darle like Suscribiros Y comentar ¿Qué día creéis que sale la 2.2? Bueno, gente Sin más de la acción Yo me despido Es hora de la charla